El candidato a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto de la Alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, José Esquivel Vargas, fue denunciado por el despojo de varios terrenos en la zona de playa de Punta Herrero, en el municipio de Otón, Pompeyo Blanco. El pasado 23 de mayo, un grupo de personas armadas que se identificaron como agentes judiciales ingresaron a las propiedades de José María Saldaña Jacome y Lauro Moisés Domingo para detener sin una orden previa a los veladores que se encontraban en dichos predios con el argumento de supuesta posesión de droga. Por lo que los afectados interpusieron una denuncia con el número FGE-QR-OPB-05-3071-2018 donde argumentaron que fue hasta varios días después que encontraron sus predios llenos de pendones del diputado José Esquivel y sus cosas afuera, sin dejarlos entrar y sin darles explicación alguna. Por lo que pidieron justicia y les devuelvan lo que les pertenece, además de reparar los daños que ascienden a 70 mil pesos.